Soy de Barrio.com 829-NUC.NET Yeah, son 12 millones, ¿eh? Ja, 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 ja Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La Eva me dio bandeja y a mí me soltó Ahora hay G90 y van a por Barsalo Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas, cuando yo estaba atrás nadie me buco. La jeba me dio bandera y a mí me soltó, ahora hay jebita y van a por balsa. Los cuartos fueran gente y fueran papeletas, mi propia vecina que escribaba en fina. Y cuando me vio pensé que me vio John Mina, yo no soy millonario ni tengo piscina. Es que pienso disparate y me empalo con una cabina, pa' problemas me buscaban porque a nadie yo le corro. Pero viste que lo que tú sabes que pide el socorro, me hacían bulto con mujeres y eso no lo borro. Ellas me miran y se miran, ahora ellos me aguantan, corro. Cuando yo estaba atrás nadie me buco, la jeba me dio bandera y a mí me soltó. Ahora hay jebita y van a por balsa, los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas. No es a ti, no es a ti, no es a ti, ni a ti, no es a ti, no es a ti, no es a ti, no es a ti, ni a ti. No cuente lo suyo que lo sabotea, tengo confianza en una muda, no me chivatean. Hay mucho la patinero que presta lo que sea, pero hay mucho que no la fan ni presta la patea. Las friquitas aquí gotean cuando vi al poli, porque me fui en rojo a huma y yo estaba funny. Me quieren filmar, filmen todos los controles, cojanse yo que rechazo, estoy esperando la Sony. Cuando yo estaba atrás nadie me buco, la jeba me dio bandera y a mí me soltó. Ahora hay jebita y van a por balsa, los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas. No es a ti, no es a ti, no es a ti, ni a ti, no es a ti, no es a ti, no es a ti, ni a ti. Ella me me soltó. ¡Aplausos para Mozart, Lopata! Hola mi amor, yo estoy muy contenta y feliz de que tú estés aquí en Sábado Extraordinario. Ey, atención todo el mundo, él tiene una banda, esto es en vivo, esto es en vivo y suena igualito que el CD. 12.000 views en uno, en uno solo. ¡Ah, 12 millones! ¡Ay, Dios santo, cuéntame de eso! No, ese video, ese tema se hizo con Farruko, se llama Si te puedo, ¿cuál no te pido perdón? ¿Tú me perdonas? No, yo no perdonaría nada de eso. Tiene 12 millones gracias a los fanáticos que le dan click, hay muchos videos así que tienen varios millones de views. Ahora estamos haciendo... ¿Y qué hay que hacer para que le den views así? No. Está pegado como tú. Míralo. Y ya, está pegado como tú. Y sabe hacer trabajo. Mozart, si son 12 años de carrera que tú tienes en esto, en la música urbana, ¿por qué se te viene a reconocer ahora tu trabajo? No, que tú sabes que antes no era lo mismo. Antes... ¿Qué tú cantabas? Como que si, playero 40, cosas de esas. No. No, 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 pero lo que te digo es que antes el apoyo no era el mismo, el género no tenía ese nivel. Era muy difícil, era muy difícil en una emisora, variado, televisión, no lo dominaban al Casandra. Llenaste hard rock. Te fuiste a Colombia, vuelves a Colombia, has ido a Europa, he ido a Estados Unidos y la gente te ha aceptado. ¿Cómo te sientes con eso? No, bien. Bien, bien, bien. Y bien de aquí. Súper bien. Bien, ¿se puede decir que ya Mozart, el padre, es rico? No, eso es mentira. Es mentira, es que tú eres millonario. Tampoco. ¿Y qué más o menos? Estamos bien. ¿Está bien? Ya. ¿Tú tienes muchas muchachas detrás de ti, enamoradas? ¿Tú eres un hombre soltero, casado? Yes. ¿Yes qué? ¿Soltero o casado? Casado. Casado. Ahí está su esposa muy bonita, que de hecho siempre anda con él. Mozart, ¿con qué seguimos? Porque yo quiero como bailar, algo así, qué sé yo. No, yo lo que vamos a hacer. Dime. Hoy se va a terminar el video de este tema que vamos a hacer ahora. Mi último sencillo se llama Mami Yo Quisiera. ¿Mami Yo Quisiera? El que dice el alcohol es potencial para la salud, no para uno. Es el que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer la para en sábado. Extraordinario. Yeah. Ay, mami, yo quisiera que tuvieras lo feliz que soy cada vez que tú no estás. Quisiera que tuvieras los humos que me doy, que camilla y que... Es que si tú no estás es una vaina bacana, los chelitos que yo tengo en la calle los voy a gastar. Mujeres por balsa, gordas o calza, lo cojo variado como una bandeja falsa. Y muchas cosas me han pasado, ya ven siete días que en mi casa no he llegado. Me da pena con el perro porque lo dejé amarrado y como boté la llave tuve que romper el gatao. Siempre tengo la razón y si no la tengo la puedo tener. Prefiero estar solo que coma la mujer, eh, pa' la calle a beber, right now. Ay, qué humo, ay, qué humo, el alcohol es perjudicial para la salud, no para uno. Ay, 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 mami yo quisiera que tuvieras lo feliz que soy cada vez que tú no estás. Quisiera que tuvieras lo humo que me doy, que camilla y que... Pero no me digas mami que voy a tu free, no pienses, cambiame, me encontraste así. Nací solo contigo, sin ti yo soy feliz, pobre o rico, goce o no goce, voy a... Hay muchas mujeres moribundas, si tú tienes te pinchas la punta, si tú no tienes te juran amor eterno. Y al final te juegas cuernos, si tú me pegas un solo me gozo, o diez por dos. Si tú crees que en verdad lo tienes dos, yo tengo dos. Y hay que humo, hay que humo, el alcohol es perjudicial para la salud, no para uno. Ay, 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 mami yo quisiera que tuvieras lo feliz que soy cada vez que tú no estás. Quisiera que tuvieras lo humo que me doy, que camilla y que... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.